Hola, yo soy Julián Vinci, presidente de Club Rambler México, el día de hoy estamos en nuestra reunión mensual y bueno pues tenemos aquí algunos coches que trajimos a exhibir y a compartir con toda la gente les quiero mostrar algunos de los autos que tenemos que están digamos que por épocas y vamos a empezar con este American de 1966, este bueno pues es uno de los compactos de aquella época es un sedan de cuatro puertas, es un coche familiar, bueno pues era digamos que el auto de entrada para la marca el auto básico, el American de 1966 y este bueno pues está muy bien conservado, es un coche muy bonito y bueno pues es aquí lo que les mostramos Bien, este es American ahora de 1970, aquí ya es el primer año que cambia de generación en Estados Unidos ya fue la carrocería Hornet, en Estados Unidos cambió el nombre de México lo que se llama American, lo cual sigue siendo un compacto, sigue siendo un vehículo serán, en este caso es un serán dos puertas y este es lo que en 1970, vehículos automotores mexicanos presenta este motor bueno pues seguimos mostrando los coches, este es un American también, 1973, este es el primer año que ya sale como les habéis mencionado, aquí ya es la carrocería Hornet, pero aquí ya en el cofre viene la pistón que es el Hornet este es el, digamos que la transición, en este año las regulamentaciones gubernamentales ya piden que las defensas sean más anchas este la defensa de adelante es ancha, la defensa trasera es más delgada, este cambia ya el motor, es un motor más grande, más potente bueno, pero sigue siendo el sedán, este también es dos puertas bueno, son algunos pequeños cambios que fueron los cambios en la época bueno, pues aquí tenemos el Rally AMX de 1979 este era, digamos que el deportivo de vehículos automotores mexicanos en 1978, vamos, se para la línea Rally de lo que es el American, antes el Rally era un paquete especial deportivo para el American este año ya es un coche aparte, como era, es un fastback, tiene persianas, ya tiene, digamos que cosas más deportivas como las cartoneras el tipo de espejos que trae, el volante, la caja de velocidades ya de 4 velocidades el motor también vuelve a crecer, este ya es un 4.6 litros y entonces este es un fastback que se llama deportivo y bueno, pues este era, ya de la línea que salgo van para competir con los deportivos de suelo bueno, pues ahora estamos enseñándoles un Gremlin de 1980 un Gremlin fue un coche, digamos que un subcompacto que salió, de hecho, de los primeros, antes que el golpito de Chevrolet Vega sale el Gremlin en Estados Unidos en México, bueno, pues ya sale el 76 este es el Model 80, es un Gremlin que es automático es un coche, bueno, pues digamos que es más destinado para la gente joven de aquella época, obviamente y bueno, además es el modelo más vendido por la industria es un modelo Gremlin que es automático y bueno, este es un Rally de 1982 el Rally AMX en los 80's el Rally deja de tomar la plataforma del American y ocupa la plataforma del Gremlin entonces es más corto el coche pero con el motor 4.6 litros y todo el equipo que trae es mucho más potente en 1982 la revista Motor y Volante lo determina como el coche más rápido de México que bueno, pues le duró poco el reinado porque llegó Chrysler con sus turbos pero, bueno, en el 82 este era el coche más rápido de México Vehículos Automotores Mexicanos es una empresa mexicana que fue mexicana fue una empresa, digamos, muy importante para la industria automotriz mexicana para la ingeniería también porque desarrollaron mucho la ingeniería en México y bueno, pues es una empresa que fue 60% de capital nacional del gobierno mexicano a través de SOMET y bueno, pues yo creo que es una parte importante de la historia automotriz en México ¡ittä, prensa! ¡楽aj!